Hoy no madre, hoy voy a salvar el mundo Vale chicos, sean ustedes bienvenidos a un video más de Minino Estoy probando el modo de Infinity War No, perdón, Endgame De Endgame Me tocó Sereica Oh bebé, lo maté, puto No, no Ay, coño Falta que encuentre la gente A la fe Oh, le vi Tengo dirección automática No, no aparece No, se supone que ellos nada más están reuniendo las gemas del infinito Oh, soy el capi Ay, puto Ay, puto Está exquisito este modo Exquisito Por cierto, en la tienda de Fortnite está ahorita la vida negra Eh, no sé si vaya a salir después La quisiera tener Con este poder, ¿quién necesita? Ven a mí, baby Ay, perdón, con este Danos ha caído No tardará Envolve Tengo alguien aquí, ¿verdad? Tengo alguien aquí, ¿verdad? Tengo alguien aquí Tengo un manifiesto She's armed ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah, coño, 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 coño! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! Ok, ahora alguien tiene... ¡Bueno bebé! ¡Eres mi alma! Viene por acá Ah, verga Me destrozó Creo que Vamos a Vamos a intentarlo otra vez A ver, con esto me cubro Ok Ah, creo que si tengo Panos enfrente y un juez Venid a mí, baby Oh, se me escapó ¿Dónde está, perra? Sí, creo que sí Adiós, baby Recarga, recarga, recarga No Obtuvo, obtuvo Ya, salga, la verdad Ya obtuvo cinco gemas ¿De seis? Así que ya lo pecho Me valió, ¿de seis? Vale, creo que si me pongo el escudo Evito hacerme daño en las caídas Oh, genial Se siente bien tener el puto escudo Ya no tengo bala Ahí Esas No 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 el escudo 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 ¡Ah! Me tocó con mi mierda Me voy a despertarlo Jajaja, estoy en modo de tan Titanos ha cumplido su misión, el universo llora Sé mármol Está muy bueno este modo Jajaja, esta fue la primera partida Así que, así, aquí ahorita se va a quedar Y al rato en el stream voy a estar este Pues Jugando Este modo, así que Espero verlos por ahí, muchísimas gracias Muchísimas gracias por su apoyo, gracias por haber pasado por aquí Ya vieron por el Por el momento como está este modo Está muy cool, cumplí una misión No sé qué hice No sé qué hice sinceramente Pero ya cumplimos una misión Jajaja, me compré El gesto de la viuda negra Es lo único que ahorita tengo Y pues aquí está el traje de la viuda negra Está muy, pero muy Guapo Hay rubia y hay pelirroja Así que, ahí tiene para elegir Para aquel que sea rico y se lo pueda comprar Ahí lo tiene, está la mochila Y también está el pico Que es el bastón de la viuda negra La picadura de la viuda negra se llama Y su gesto que es el que yo compré Para lo único que me alcanzó Pues nada, a ver si al rato nos va mejor y ganamos alguna partida en endgame Así que a ver qué pasa Jajaja Esto es lo que hay Está el Quinjet Están 500 puntos Pantalla de carga El estandarte del Capi Va a salir el emote con el Stormbreaker Más puntos El grafo del logo de los Avengers Luego va a salir El emote del Capi Bueno, del escudo del Capi Más puntos Grafo del guante lente del infinito Y a los 6 días va a salir Más puntos Más puntos Y el estandarte de los Avengers Y ya por último pues Completando creo que todo Tenemos el Quinjet Que está muy muy cool Y pues nada más Ahora sí, se despide de ustedes Son amigos de Gatuno Minino ¡HASTA LUEVO!